Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Hay personas controladoras, hay profesiones controladoras, todo controlado El control, bueno uno como tú te das cuenta, los contadores, los auditores Y mucho en sí, muchas personas tienen muy desarrollado su cerebro lógico-matemático Y el control lo llevan como un patrón de saber todo, todos los movimientos El control psicológico cumple con la misma normatividad Quiere resultados El control en cualquiera de sus facetas Está haciendo algo y ya está pensando en otra cosa Y está pensando hasta en los mismos resultados O está pensando en la actividad que no ha pasado, a ver cómo va a salir Y está pensando en que todo sea como debe ser El control yo creo que es uno de los ingredientes muy dañinos Que tiene que estar, que digo, que está ligado con el radicalismo Control, el radicalismo son dos amigos El control no cede El control es cerrado El control en cualquiera de sus máscaras Limita Crea preocupación cuando se evidencia un pequeño descontrol Entonces No controles nada Tú estás ahorita en unos procesos Los procesos por sí solos se manifiestan No los controles Déjalos que ellos fluyan Como el río que te dije hace rato Porque si tú te pones a controlar El río se va a ir en contra tuyo Entonces Todo el control que En el símbolo que te lo estoy diciendo Después veremos cómo lo borramos de la cabeza Ayer también, preciso en la terapia Salió una mujer controladora El espíritu de la mamá Que estaba perjudicando a la hija La estaba perjudicando tanto Que estaba perdiendo el control Tanto la mamá Ya descontrolada Y la hija En contra del control En este caso Tú eres la mamá Y la hija Tus sensaciones Se están descontrolando las sensaciones Porque ellas quieren Estar fluyendo Con libertad No controles nada Que tú dices Un ejemplo de la pasta ¿No? Estoy tomándome la pasta antidepresiva No pienses No racionalices tanto ¿Cuál es el resultado? Simplemente se siente No más Y al tú sentir Solamente escuchas Y dices Yo creo que sigo igual Un ejemplo O Sí, me siento mal Pero solo de vez en cuando No todos los días Estar vigilante Y controlando Lo que sí digo es que Cuando tú dejas de controlar Esa energía No se almacena Y fluye Porque es que eso es energía Y esa energía es muy dañina También fui controlador Estoy viendo mi espejo En estos momentos Y Y estoy Dando También Respuesta de acuerdo a A mi cura Yo cuando controlaba Era muy feliz Hablando Cuando yo era estudiante Aunque sigo siendo estudiante Pero hablamos de estudiante joven Chino Yo todo lo controlaba Y cómo será Que hasta Ni amigos tenía Porque nadie quería Entrar en ese sistema Donde todo iba a ser Fiscalizado Nadie quiere sentirse Vigilado Nadie quiere que controlen Porque eso Eso Pierde uno Autonomía Todo lo que controla Se vuelve una dictadura Y Automáticamente El ser pierde Pierde capacidades Libertad Pierde libertad Genera Inseguridades Genera Frustraciones De estima La acción Es más lenta Imagínate Una persona controlada Todo lo que genera Y violencia Y todo eso Lo evidencio En ti Cuando Hablas de control ¿Cuál sería la violencia? La sensación maluca ¿Cuál sería la inseguridad? Las dudas ¿Cuál sería la frustración? De no haber resultados inmediatos Entonces Todo lo que esté controlado Genera otros inconvenientes No controles No controles Y deja Que eso Siga El rumbo En otras palabras Puede ser la llamada paciencia Pero no pienses Ni en la paciencia Solo vive Solo deja Que fluyan las cosas El control Que ayuda El control positivo El control Emprendedor Es aquel Control flexible Es aquel control Que antes de que suceda algo Pues lo ve Pero con Tranquilidad Es sereno Es inteligente El control Deja ser Deja avanzar Deja Se adapta al cambio No permite Quedarse Aquietado Porque sabe que Limita Adapta ese nuevo control Es un control Humano Es un control Flexible Es un control Que trae alegría Es un control Que deja entrar Nuevos conceptos Es un control Abierto Como hablamos Nosotros De conciencia Es un control Emprendedor Si no cumple Con estas condiciones Es un mal Control Porque es una dictadura Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias